¿Qué pasa si yo soy ? ¿Tienes un botón . ¿Mi pongas malas? ¿Si tú no te pierdas de pantalla? ¿Cómo te pierdas? ¿ secretary puede ir congo...? ¿Cuánto quién ya saben? Ven aquí cuando tomos el pojamón. ¿Te cu Flatone más? ¿Lo puedes incluso tirar a donde habitan? Claro... ¿En qué distrito te filma ? ¡Los pequeños loslatan! Gracias.